¿Qué significa para ustedes participar de la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita? Bueno, para nosotros es un orgullo muy grande, sobre todo porque nuestra escuela es una escuela urbano marginal que por ahí tiene una vista un poco difícil en la sociedad y bueno, que los chicos hacen cosas y hacen cosas buenas queda demostrado en esta instancia donde nosotros hemos pasado una instancia provincial, desde el teatro. ¿Cuál es la escuela? La escuela se llama 4-2-30, no tiene nombre, se ubica en la zona de Pueblo de Diamante, en la iglesia de San Pedro y bueno, de ahí nosotros participamos en los Juegos Evita, con la obra teatral Los Lápices seguirán escribiendo, una adaptación de La Noche de los Lápices. ¿Esa obra es la que van a presentar también en Mendoza? Sí, sí, porque la temática de los Juegos Evita es cultura argentina y a mí me pareció muy importante que bueno, refrescar la memoria y mantener la memoria en los jóvenes adolescentes de lo que pasó en aquella época con chicos de la misma edad y bueno, les encantó la temática, vimos la película, la adaptamos y bueno, acá estamos, orgullosos de lo que hemos hecho. Mirta y José van a ser los representantes de San Rafael en el evento provincial de los Juegos Culturales Evita en el rubro Danza Folclórica. ¿Qué se siente? Y la verdad que nosotros venimos bailando hace muchos años y llegar a esto a la edad nuestra es muy lindo. Es muy lindo. ¿Con qué danza resultaron elegidos? Con un gato cuyano, acompañado en guitarra por el Sebastián Luján, que es de acá del mesón. Y el orgullo mayor es que yo no ser, o sea, ahora soy local pero soy patagónico. Y bueno, un orgullo también de representar a San Rafael en Mendoza y con la esperanza de que nos vaya mejor y poder representar a la provincia. Ese es el objetivo como para, y por eso estamos ensayando a full, ella haciendo ropa porque ella es la confeccionista de la ropa y todo, así que esperemos mucha suerte y el trabajo ya se está haciendo de a poco, así que, y con mucho esfuerzo y dedicación más que nada. ¿En Mendoza van a participar también con el gato cuyano y las va a acompañar el mismo guitarrista? Sí, así tenemos la data de que participamos con el mismo gato y con el mismo chico que nos acompaña en guitarra. O sea que, ¿el gato cuyano a Mar del Plata? Y el gato cuyano a Mar del Plata, por supuesto. Y otra cosita que quiero acotar, la Cala Mendocina, la San Rafaelina, soy yo. Él es, como él dijo, de Río Negro, así que orgulloso de haberlo traído y haberlo hecho bailar. Y haber salido con este premio los dos. Así que doble premio para mí. Aparte de la danza cuyana, la llevamos a otros lugares donde participamos nosotros. Aparecemos pareja tradicional, solista, andamos. Y estamos invitados también a Neuquén al 19 de septiembre. Y hemos estado en otro escenario donde nos invitan prácticamente a menudo. Y una de las entradas que hacemos es con cueca, que por ahí nos piden cómo se baila y todas esas cosas. Y yo que la aprendí acá en los 15 años que llevo. Así que, no, orgulloso también de eso. Después hacemos otras danzas, pero danzas tradicionales cuyanas. Es lo primero que hacemos. Con ropa típica y todas esas cosas también. Macarena Moyano y Roberto, el profesor, ganadores de la instancia de sub-14 en danzas folclóricas. Bueno, ¿qué se siente de haber pasado a la instancia departamental y ahora ir nada menos que a la instancia provincial? No sé, qué sé yo, contenta porque es primera vez que voy a salir sola. Es la primera vez que gané en los Juegos de Bits. ¿Y es la primera vez que ganás algún concurso? No, hay varios que he ganado, pero esto es distinto. ¿Con qué danza triunfaron los chicos? Sabemos que el compañero de Macarena está estudiando y no ha podido venir aquí a la entrevista. Sí, Juan, bueno, representamos con una cueca cuyana, ¿sí? Este es el tercer año consecutivo que nuestra agrupación folclórica municipal viaja a Mendoza. Lo hemos hecho en sub-14 que han ganado, han viajado a Mar del Plata. En categoría sub-18 también, el anteaño pasado, ganaron en Mendoza, representaron en Mendoza, en Mar del Plata. Y bueno, este año es el tercer año que vamos a representar San Rafael con dos categorías. Mayores, adultos 60 y la sub-14. Los chicos son del SIC del barrio El Sosneado. La mayoría son del barrio El Sosneado, el barrio de la isla del Río Diamante. Así que son chicos que, bueno, les gusta folclore, aman hacer esto. Y bueno, nosotros con la profe Romina tratamos de inculcarle el amor a las danzas, ¿no? Y bueno, están estos concursos, Juegos de Vita, que gracias a Dios se hacen para que los chicos puedan conocer Mendoza, Mar del Plata, si se puede, si se gana. Y está muy bueno, ¿sí? Muy lindo. ¿Se cumplirá aquello de que no hay dos sin tres? Ojalá, ojalá este año sea el tercer año consecutivo. Puedan los chicos, más allá de conocer Mar del Plata, tomar los cursos de capacitación gratuitos, ¿sí? Que da el gobierno nacional y bueno, hay que aprovechar todas estas cosas. ¿A qué escuela vas, Macarena? El Comercial 2 y Las Malvinas. ¿Curso? Segundo. Bien. Sí, bien. Bueno, muchas gracias y muchas gracias. Nicole, Renata y Derli, los ganadores de Sub-18 en danza contemporánea de los Juegos Culturales de Vita departamentales, a punto de edad de salir para Mendoza. ¿Qué se siente? Nada, algo lindo, porque vas a hacer lo que te gusta. Muchos nervios también. No sabíamos, yo no me esperaba que íbamos a ganar tampoco. ¿Con qué danza o con qué coreografía llegan a esta instancia? Trabajamos Zamba para Olvidar de la versión de Luciano Pereira y es una danza contemporánea que van interactuando entre ellas y contando una historia a medida que transcurre la danza. ¿A qué escuela van? Al Polivalente. También al Polivalente. Yo soy profe del Polivalente. Zuli Vallejo y Marta Gidunta, las responsables de este grupo de triunfadores en la etapa departamental de los Juegos Culturales Evita. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para la presentación en Mendoza? En sí, la expectativa es, primero que nada, la participación. Y sería bueno, bueno, ganar, ¿sí? Pero a mí lo que más me interesa es la participación, tanto en la instancia departamental como en la instancia provincial. ¿En qué consiste la presentación en esta instancia provincial? Bueno, nosotros vamos a presentarnos con danza en sub-14, sub-18 y adultos mayores. En música, en teatro, en literatura y en pintura. Pintura y cuento. Así que en realidad nos presentamos en todas las disciplinas que nos permiten presentarnos, porque realmente el semillero que tenemos en San Rafael, entre jóvenes y adultos, es una maravilla. Además, muy buena participación, que es en realidad, igual que Marta, quiero destacarlo, y agradecer a los padres que incentivan a los chicos a hacer este tipo de tareas. Es muy bueno, realmente. ¿Cuántas personas componen la delegación este año? En teatro y canto solista, que va el sábado a Mendoza, van cuatro integrantes de teatro más la profe, y en canto solista va en la sub-14, una nena acompañada con el profe, y en la sub-18 también una nena con el profe, y nosotras dos. ¿Y después, el resto de las categorías, cuántas personas más? En el domingo va danza, son seis personas, dos parejas por sub-14, dos por sub-18, y dos por adultos mayores, con el profe, y dos profes van, porque una va por la sub-14 y la otra por adultos mayores, un mismo profe, y por la sub-18 va otro profe. Y en conjunto musical son tres participantes y el profe, y nosotras dos. Mucha suerte. Gracias. Y la próxima nota será anunciando que se van a Mar del Plata. Ojalá, ojalá que Dios nos acompañe y que el jurado sepa ver bien, que es todo un esfuerzo ir de tan lejos, porque en realidad somos pioneros, la gente de San Rafael, en haber ido todos los años, tener la constancia de ir, porque en realidad no es fácil trasladarse, no es fácil llevar tanta gente, coordinar con los padres que te tienen que dejar los chicos. Es todo un tema. Y reiterar el agradecimiento a los padres que confían.